Todas las fichas de negocio que compartes contienen la información básica de contacto en Internet, pero para maximizar su potencial como herramienta de marketing, necesitas aprovechar todo lo que ofrecen. Soy Emily, ella es Darlene, y vamos a compartirte los mejores consejos que puedes usar para tener la mejor ficha de negocios. Asegúrate de que tu nombre, dirección y número de teléfono están actualizados y la información sea la misma en todas las fichas de negocio y en tu sitio web. Puede sonarte muy simple, pero es muy importante. Sí, cada vez que alguien busca tu negocio, los bots de los motores de búsqueda recorren Internet buscando información acerca de él. Y si estos bots encuentran inconsistencias con tu información comercial clave, puede dañar la posición en los resultados de búsqueda. Pon un link hacia tu sitio en tus fichas de negocios. Cuando enlazas tu sitio web a las fichas de negocios, funciona como un link de respaldo o un link de entrada a tu página web. Los links de respaldo son buenos para aparecer y posicionarte en los resultados orgánicos de los buscadores. Asegúrate de agregar fotos de calidad y que sean relevantes. Las fichas de negocio con fotografías se evalúan con mejor reputación, además obtienen más clics y puedes realmente mostrar la personalidad de tu negocio. Muchos sitios que tienen fichas de negocio permiten que sean los propios usuarios los que generan el contenido, por lo cual pueden permitir que tus propios visitantes y clientes publiquen sus propias imágenes. Y para hacerlo aún mejor, considera incluir un video, puede ser la historia de cómo comenzaste o solo recorrido por tu negocio. Finalmente, solicita y responde opiniones de tus clientes. Las reseñas son muy importantes para el éxito de los negocios locales. Y la mayoría de los consumidores confían en las reseñas, así que pídele a tus clientes satisfechos que dejen una reseña sobre la experiencia. Y una vez que los comentarios comiencen a llegar, asegúrate de responderlos todos. Responder una reseña en tu ficha de negocio es una buena manera de atraer clientes y generar confianza. Y sí, obviamente habrá malas reseñas. Y sí, también tendrás que responderlas. Pero hazlo con clase, buscando resolver las tensiones y manéjalo con buena actitud. En resumen, estos son nuestros mejores consejos para una gran publicación de tu negocio. Mantén actualizada la información clave de tu negocio en donde sea que aparezcas en Internet. Proporciona un link a tu sitio web. Sube muchas fotos. Y no olvides pedir y responder las reseñas de tus clientes. Soy Emily, ella es Darlene. Gracias por tu atención. Gracias por ver el video.